Hola, hola, inversionista, ¿cómo estás? El día de hoy, como todas las semanas, proyección del tipo de cambio del dólar sol. Esta proyección es de la semana del 6 al 10 de febrero. Vamos de frente con el análisis. Recuerda, yo simplemente te estoy mostrando mi análisis. Esta no es ninguna sugerencia de inversión. Vamos de frente con el gráfico. Muy bien, estoy en el gráfico del dólar sol. Y bueno, la semana ha sido totalmente bajista. En zona de acumulación bajista, podemos decir. Fíjate que el precio se ha mantenido en esta zona. No ha logrado pasar los 3.86 y, en mi opinión, todavía tiene proyección hacia la baja. Todavía podría seguir acumulando en zona de acumulación hacia la baja, como te digo, precios por debajo de 3.80. 3.81. La proyección sería bajista los 3.73, perdón, 3.77 y 3.73. Esta zona es importante. La habíamos visto anteriormente ya en videos, bueno, videos que ya seguimos haciendo todas las semanas del dólar sol. Era una zona importante en los 3.80. Fíjate cómo el precio se mantiene en ese punto. Hace caídas. Hizo una caída importante también semanas anteriores. Regresa nuevamente a la zona de 3.80, 3.81. Así que podría ser una zona de acumulación todavía bajista. Estamos, mira la media móvil, mira la media móvil, cómo el precio regresa a la media móvil de 50 periodos y se mantiene todavía ahí. Tiene que pasar los 3.86 para recién ver movimientos hacia el alza para el dólar sol. Así que muy atentos. En mi opinión todavía va a seguir en esta zona de acumulación con proyección todavía bajista. Tiene que pasar los 3.86. Recuerda, todo esto simplemente es mi análisis. No es ninguna sugerencia de inversión. Bueno, espero que este video te haya ayudado, te haya gustado. Y si fue así, pues ya sabes, dale un me gusta. No te olvides, comparte la información. Con alguna persona que quiera aprender sobre el mundo de la bolsa de valores. Y por supuesto, saber del tipo de cambio. Nos estamos viendo en un nuevo video. Cuídate. Chau.